Hola, buenas tardes y bienvenidos a mi canal. Hace tiempo que no subo nada, es cierto, y hoy vengo con una propuesta para vosotros. Entonces, mi propuesta es que me escribáis o me digáis o me dejéis comentarios o lo que se os ocurra contándome qué cuento, historia, mito, leyenda, lo que sea, os ha llegado muy profundo, muy hondo, o cuál es la que más os gusta o la que más os llena o la que mejor recuerdos os trae, o porque os trae recuerdos de haberla compartido con alguien, lo que sea, que me digáis cuáles y cómo os gustaría escucharla. Pues que alguien os lo lea, que alguien os lo cuente, que alguien os lo dramatice, queréis escucharlo con marionetas, con muñecos, con estos muñequitos de dedos, me da igual. Quiero que me contéis y así pues sabré un poco el gusto de la gente. Así que animaos, muchas gracias y hasta otra.